El Parque Rivadavia Venimos ya haciendo, esta es la segunda ocasión en que lo realizamos para poder visibilizar nuestro trabajo como investigadores e investigadoras y para poder visibilizar este trabajo en un momento muy particular de fuerte retorte, de fuerte restricción a nuestra forma de trabajar una restricción que afecta nuestras condiciones de trabajo cotidianas pero que también afecta la forma en que una sociedad piensa que es la investigación del lugar que propone la investigación en este momento hay unas varias actividades que implican involucrarse y relacionarse mutuamente, por ejemplo, para reconstruir visiones de la cartografía que desnaturalicen lo que estamos hablando como alfabeto, para centrarse en temas como la modificación del código hidroagústico que se ha enviado en un instituto que tiene implicancia sobre la calidad de vida de los vecinos. Música Nos encontramos con otro público, con otro desplacario, que no son tan directamente los académicos, sino de la sociedad en general, porque es la que nos interesa para pensar alternativas, propuestas, visiones complementarias a los problemas que tenemos, en forma de descararnos para tener una sociedad mejor. Música 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 Música